¿Qué define tu vida? Escuchas un grupo y tu corazón late a mil por hora. Mueves la cabeza más, más rápido. Caminas con ritmo y hasta bailas despacito. Ahora, vámonos de mochileo. Ok, grande viajero. Arrancas una maratón de series y sientes un vacío cuando se acaba la temporada. No importa, empiezas otra. Y está el que vive para jugar una argolla o track Game Over. Te llenas de camisetas, de ese grupo, esa serie y hasta te ves como ellos. Y para seguir conectado a eso que define tu vida necesitas la mayor velocidad. Claro es la única red 4G LTE Advance del Ecuador. Con Claro todo se conecta.